Nosotros ya estamos manejando la línea de hidrolavadora hace más o menos unos 20 años que estamos trabajando y haciendo un trabajo más focado en la hidrolavadora. Y acá en Paraguay estamos más o menos unos 7, 8 años ya trabajando. Y Agripar es uno de los representantes nuestros acá en Paraguay. Y este año tenemos de novedad para la feria los aspiradores de polvo y líquido, que son aspiradoras para uso profesional. Son aspiradoras que nosotros estamos trabajando ya hace como 3 años y estamos teniendo un buen retorno en cuestión de ventas. En relación a la hidrolavadora, tenemos un amplio mercado para estar trabajando desde la línea residencial hasta la línea profesional. Tenemos una línea completa de hidrolavadora también para los agricultores, que es el foco más importante que nosotros vamos a estar atendiendo acá en la feria. Bien, es de mucha potencia también la aspiradora. Anoche hemos visto una demostración, estaban alzando un baloncesto justamente de básquetbol, ¿no? Sí, una de las grandes ventajas que tiene la aspiradora es que trabaja con doble motor. Usted, hay algún tipo de trabajo que usted no hay necesidad de estar trabajando con los dos motores. Puede prender solamente uno. Pero para el trabajo profesional es un trabajo muy pesado, entonces usted tiene que estar prendiendo los dos motores. Son dos motores de 1400 Watt cada motor que llega a una potencia total de 2800. Y viene con varios accesorios. Capacidad de tanque más o menos 75 litros en líquido y 50 en polvo. Es un tanque de acero inoxidable. Es un aparato que nosotros estamos empezando a trabajar, a manejar el mercado. Y esperamos tener mucho éxito acá en Paraguay. Una de las cosas muy importantes que traen las aspiradoras de acto es que el filtro es un filtro descartable. No, perdón, hay que volver. ¿Puede prenderlo? No, no. No. Una de las cosas más importantes que traen las aspiradoras es que el filtro para polvo es lavable y no descartable. Usted puede poner, cuando entra la basura, le pasa un aire, es lavable. Otra cosa importante es que cuando se llena de líquido el reservatorio, hay una boya que sube hasta que apaga el motor, evitando la queima del motor. Entonces son dos características muy importantes de las aspiradoras. Y solamente finalizando, Agripar también está representando la línea de Shindaiwa, la línea de cortadora de césped para todo Paraguay.